El gobernador regional Nelson Chuy Mejía asistió a la ceremonia de inicio de la obra de construcción de la carretera en el tramoyón Ambo, el mismo que contó con la presencia del presidente de la república Martín Vizcarra. Una vía alterna que tuvo como principal gestor y propulsor al titular de la región Lima con el objetivo de integrar a los pueblos de las regiones Lima, Pazco y Huánuco, así como descongestionar la carretera central. Desde hace mucho tiempo, ya termina su gestión, en menos de tres meses, pero desde que han iniciado su gobierno, hace cuatro años han pedido esta obra con mucha insistencia. Estamos hablando el gobernador regional de Lima Provincias, el gobernador regional de Huánuco y el gobernador regional de Pazco, porque esta carretera va a integrarnos, va a conectarnos con la costa directamente hasta la Panamericana Norte. Y va a ser una vía, no solamente que va a servir para Ollón, no solamente va a servir a Ambo, son 150 kilómetros entre Ollón y Ambo. Aquí estamos en Ollón. En realidad se cumplió un sueño después de muchos años, más de 50 años que estamos tras este proyecto. Yo recuerdo que hace 42 años una delegación de Huacho salió con ciudadanos con agua del mar de Huacho hasta Pucalpa y lo bacharon el río Ucayali. Hace 42 años. Nosotros cuando subimos a la Cámara de Comercio en el 98 volvimos a retomar el proyecto y comenzamos a trabajar con las mineras y con toda la sociedad civil y con todos los alcaldes y la Cámara de Comercio de Huánuco y de Huacho. Y al final, después de muchos años, logramos que se hagan los estudios. Yo creo que después entramos ya en la política, precisamente para... Una de las razones fue precisamente esto, la carretera para que se haga realidad. Y lo hicimos realidad en nuestro primer periodo, logramos que inviertan en los estudios las mineras conjuntamente con el gobierno. Y gracias a eso, ahora estamos ya casi culminando los últimos 150 kilómetros para llegar desde Huáura o Huacho hasta Pucalpa. Chuy Mejía señaló que se culminará uno de sus sueños, que estuvo proyectado desde cuando asumió la presidencia de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Huáura. A su turno, el jefe de Estado confirmó que en el mes de noviembre del presente año se empezaría la segunda meta de la obra vial y en abril del año 2019 estaría poniéndose en marcha la tercera meta, demandando un presupuesto total que bordea los 1.300 millones de soles. Son 150 kilómetros desde Hoyón, donde nos encontramos, hasta Ambro. Y lo hemos dividido en tres tramos, más o menos cada uno de 50 kilómetros. Este primer tramo, y que va hasta el desvío de Cerro de Pasco, ya está el contratista, ya está el presupuesto. Así que este proyecto empieza hoy, pero son 50 kilómetros. Este año estamos trabajando el segundo tramo y empezamos en noviembre, el tramo que va desde el desvío 50 a Cerro de Pasco, 50 kilómetros más. Y el tercer tramo, lo que tenemos que llegar a campo, lo estamos empezando en abril del próximo año. Lo que da la seguridad, que durante nuestro gobierno, los tres tramos estarán 100% culminados. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!